Quería saber si tus manos podían pintar la sonrisa que me faltó Porque hoy mi sombra me ha arrastrado hasta la... ¿Dónde estoy creando mi country desde el pueblo? ¿Vale? Reload solamente a la gente. Y ahí está, creo que mi country desde el pueblo. ¿Qué tal? ¿Vale a todos? ¿Ok? ¡Muchas gracias al principio! Gracias. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video